Hola, soy Diana Mosquezuma y espero se encuentren bien. En esta ocasión les voy a hablar acerca de las características de diáxidos arcosauromorfos, específicamente los extintos. Les voy a mencionar características de su sistema tegumentario, nervioso y circulatorio. Para empezar vamos a ubicarnos donde se encuentran estos organismos de los que vamos a estar hablando. Primero empezamos con sauróxida, que es el ancestro común hipotético de todos los reptiles, tanto los vivos como los extintos. Este se divide en anápsidos y diáxidos, de los cuales los diáxidos tienen la característica de presentar dos fosas temporales, exceptuando a ictiopterigia y sauroopterigia, y también testudines, que posteriormente fue un grupo que se añadió a los diáxidos. Y pues nos vamos a enfocar en los arcosauromorfos. Estos tienen especies vivas actualmente, como los cocodrilos y las aves, y algunas especies extintas de las que vamos a estar hablando, como pterosauria, ornipischia, saurópoda y pterópoda, que son los más conocidos. Empezando con el sistema tegumentario, les voy a hablar acerca de algunas estructuras que se van a encontrar en los fósiles, así como su posible coloración. Y bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué tacto tenían la piel de los dinosaurios? Es decir, si uno pudiera tocarlos, sentirían suaves, sentirían duro, quizá liso o rugoso. Y bueno, para responder esto, voy a utilizar la respuesta que nos encantan los biólogos, que es dependiendo de la especie. Ya que algunas especies podían llegar a tener placas óseas, como lo que se ve actualmente en los amarillos. Otras especies podían tener plumas, como lo que se observa en las avestruces. También podían tener escamas, como se observa en los cocodrilos. Y también piel rugosa, como se observa en los elefantes actuales. Y en cuanto a la pigmentación, se han encontrado manchas, ya sean lunares o diferentes coloraciones. Y también patrones de colores. Es decir, no solamente eran de un único color. En cuanto a las estructuras, pues ya se mencionó las plumas, las placas óseas, escamas y tubérculos. Entiéndase por tubérculos como protuberancias o estructuras que podían semejarse a lo que eran espinas. Y por medio de espectroscopía de infrarrojos del género Lufengosaurus, pues se descubrió la proteína más antigua, que es el colágeno. Y lo dataron de hace 195 millones de años. El colágeno, pues está presente actualmente en lo que serían nuestras uñas y en el cabello. Dentro de este mismo género, se encontró un ámbar, en donde se preservó la parte distal de la cola y esta contenía plumas. De lo que se cree era un celurosabrio juvenil que vivía en el Cretácico Superior hace 105 a 95 millones de años. Antes no se conocía bien a qué género pertenecía, así que se clasificó solamente con letras y números. Y pues esta muestra es muy, muy pequeña. Medía 3.6 centímetros. Y pues observaron que dentro de este ámbar, pues había plumas que tenían un raquís poco desarrollado. Lo que daba indicios de que era un dinosaurio juvenil. Y también se encontraron restos de hierro ferroso. Esto lo descubrieron ya que no quisieron romper el ámbar. Lo que hicieron fue utilizar isotropos estables para determinar todas estas composiciones químicas. Y pues este descubrimiento del hierro ferroso les dio indicios de que quizá la sangre se pudo también haber conservado dentro del ámbar. En cuanto a la coloración, pues descubrieron que en la parte superior era de un color castaño o amarillo y en la parte inferior tenía un color blanco o pálido. En el caso de esta especie, este es el fósil que mejor se ha conservado, ya que generalmente cuando se encuentra un fósil ya está aplastado o deformado. En el caso de Borealopelta, Martin Michelli, bueno, vivió durante el Cretácico Inferior hace 110 millones de años. perteneció al orden Ornithischia, el cual se caracteriza por ser compuesto por organismos herbívoros. Tiene escamas y espinas, como ya mencioné, muy bien conservadas y además estaban cubiertas de queratina. En la parte derecha del cráneo se encontraron restos de piel con los cuales se pudieron hacer mejores análisis y pues descubrieron que tenía dos tipos de pigmentos. El primero se conoce como eumelanina, que da coloraciones negras y el segundo era la feomelanina, que da coloraciones anaranjadas. En el caso de esta especie, pues tenía pigmentos en color café rojizos y también descubrieron que tenía contrasombreado. Es decir, que la parte ventral es de un color más claro, ya sea blanco o un color gris pálido y en la parte dolza tienen una coloración café rojiza o amarilla. Esta es la imagen digital del fósil antes mencionado, en el cual en esta parte se puede observar en el color rosa, contenido estomacal. Esto no significa que se haya preservado el estómago como tal, sino los restos de ese estómago. En este caso, como era un animal herbívoro, pues encontraron restos de plantas y de vegetales. Y en este lado, como se observa, pues los restos de piel que permitieron realizar estos análisis y conocer mejor el coloración que tenía este animal. En el caso de Pesitacosaurus, se encontraron una variedad de escamas, tanto de forma como de coloraciones. Si se alcanza a ver un poco, este es un fósil que ya no está, sí está conservado, pero la estructura ya está pues un poco deformada. En el caso de la figura B, pues observan tubérculos café claro y oscuro. En la figura C, se observan tubérculos poligonales, que si bien no son escamas circulares, sino en forma poligonales. En la figura D, se observan tubérculos, ámbar café y negros. Y en la E, solamente son manchas claras y oscuras, lo cual puede asemejar a lunares. Y bueno, la figura F es como creí los autores, que podía haberse visto las escamas de esta especie. Y pues, lo relacionaron mucho con las escamas de Agama tricolis, la cual pues sí tiene diferentes coloraciones y diferentes formas dentro de esas escamas. Y si se logra observar, en la parte pues detrás del ojo, tiene prolongaciones o tubérculos que se asemejan más a espinas. Y también tiene esas coloraciones azules y negras. Y pues este es su fósil, del cual se extrajeron estos melanosomas. Y se dieron cuenta que si el melanosoma tenía forma de carchicha o de cilindro alargado, pues da una coloración negra. Y sin embargo, si son melanosomas en forma circular, pues dieron la coloración café y rojizo. Lo que se observa en la imagen digitalizada es que, digamos en el cachete, tenía una estructura semejante a una espina, como ya habíamos visto en la especie Agama. Y en la cola, pues ya se empiezan a observar esos filamentos de colágeno que van semejándose un poco más a plumas. En el caso de este género, sí se encontraron plumas, también en forma de fibras de colágeno. Esta especie vivió durante el Cretácico hace 99 millones de años. Y se encontraron los dos tipos de melanosomas. Tanto los que dan coloraciones marrones y negras, como los que dan coloraciones naranjas entre tonalidades amarillo y rojo. En la figura A se observa la parte proximal de la cola. Cabe destacar que esto fue lo único que se encontró de este fósil. No se encontró la parte del cuerpo. Sin embargo, pues, esto fue suficiente para que se observaran estos filamentos tegumentarios. ¿Cómo se observa en la figura B? Esta es una muestra muy pequeña, mide un milímetro. Y por eso fue necesario utilizar una microscopía electrónica de barrido, que es la figura C, en donde se pueden observar mejor estos fibromelanosomas. Y esta es una representación gráfica de este género. Cabe destacar que, dependiendo del autor, va a decidir qué colores utilizar, ya que generalmente no se tiene por certeza los colores que tenía la especie. Sin embargo, en el caso de Cinosauropérix, pues, como se encontró en la cola, ya se sabe que tenía esas coloraciones de eomelanina y feomelanina. Y, pues, tenía ese patrón de coloración en formas de líneas o rayas negras y naranjas. En el caso de especies que se han encontrado con plumas, tenemos a Cuxleyi, el cual en este caso, en el fósil, no se encontró en la cola. Sin embargo, ya se han descubierto más fósiles de esta especie, lo cual permitió que se hiciera una reconstrucción a base de estos. Entonces, esta es una especie que vivió durante el Jurásico Superior hace 55 millones de años. Y, por medio de esta técnica de microscopía electrónica de barrido, pues, se lograron descubrir que tenía diferentes plumas, tanto de tamaño y de forma. Además, también presentaba patrones como manchas, lunares, líneas y, pues, algunos colores muy llamativos. Esto se cree que podía ser debido a la selección sexual, ya que, pues, estos colores llamativos y son indicadores de una buena alimentación, por lo tanto, van a traer más a la hembra. Y también podrían funcionar como comunicación o simplemente para decirle a su depredador que no debería atacarlo, ¿no? Y, bueno, lo que se asemeja más a estos patrones de coloración actualmente serían los gallos, ya que, pues, tienen estos colores intensos y estos patrones ya sean manchas, lunares, puntos y... y este es su fósil. Como se observa, se preservaban muy bien las plumas. Y en la figura 3 se tienen melanosomas de... Como se observa en la figura 3, se observan esos melanosomas en forma de salchicha o de silo alargado, lo cual le da una tonalidad, pues, negra. En cuanto al sistema nervioso y órganos de los sentidos, les voy a platicar acerca de la vista, el olfato y el oído de algunas de estas especies. Y habrá ustedes que creen que eran buenos escuchando, que eran buenos oliendo y viendo, y cual creen que haya sido el sentido que más utilizaran. En el caso de más conocido de Tyrannosaurus rex, se podría decir que la vista era lo más importante o el olfato, ya que olía a sus presas. Bueno, sigan pensando en esto y vamos a continuar. Antes de comenzar a explicar los órganos de los sentidos, primero voy a hablar acerca de un evento que favoreció que un fragmento de cerebro se fosilizara, en lo que sería una especie de salmuera o de pantano. No se sabe muy bien si pertenecía a Iguanodon o a Mantelisaurus, pero sí se determinaron ciertas estructuras como las meninges, capilares, vasos sanguíneos, tejidos corticales y abras de colágeno. Esta es una representación digital de lo que pudo haber ocurrido con este organismo. Primero tenemos la cabeza de un Ñanodon y debido a que el fragmento de cerebro se encontró en una posición rotada, estudié indicios de que el animal al momento de morir pudo haber caído su cabeza al pantano o a la salmuera y por eso se encontró el cerebro rotado. Después se sabe que las altas concentraciones de fosfato y el bajo pH favorecieron que estos tejidos blandos se fosilizaran y también se detectan otras estructuras como el espacio epidural que está marcado en rojo, que está entre las meninges y el periósteo. El periósteo es la capa que cubre al hueso, la capa superficial y en color verde está el celofán o colofán en inglés. Bueno, después de la erosión de estos tejidos blandos, permitió que se introdujera limo o también se conoce como lodo o barro, el cual contenía restos de huesos, de vegetales y también polvo de rocas. Entonces, lo que generó fue que el cerebro se moldeara dentro del cráneo y al final, por medio de la erosión, se desprendiera el cerebro del cráneo. Y bueno, esta es una relación del tamaño del cerebro con una moneda, que si bien el fragmento es pequeño, pues fue suficiente para realizar diferentes análisis y en este caso, pues, saber diferentes características, como por ejemplo, que ese trozo pertenecía a la parte parietal del organismo y como ya mencioné anteriormente, pues se determinaron diferentes estructuras. Ahora sí, hablando de los órganos de los sentidos, vamos a comenzar con el olfato, en el cual se buscó comparar el tamaño de bulbos olfativos con el tamaño del cerebro. Esto se realizó en diferentes organismos, principalmente en aligatores, en aves, que incluía gran variedad, como colibrí, flamingos, pingüinos, etc. Y 25 teropudos, a los cuales también pertenece el tiranosaurus rex. Y se descubrió que en su caso tenía 620 a 645 genes que eran receptores para el olfato. Esto sería similar a lo que tienen gatos y perros actualmente. Y se encontró que, al contrario de lo que se esperaría, que un carnívoro tuviera mayores genes receptores para el olfato, para buscar a sus fresas. En este caso fue un herbívoro, el glicosaurus, el que tuvo una mayor cantidad de genes receptores. Esto puede atribuirse a que estos herbívoros tienen que ser más selectivos al momento de elegir su alimento. Ya que las plantas ya comenzaban a ser tóxicas y a producir sustancias que ya eran nocivas para estos organismos. Y en el caso del velociraptor, pues tenía menos genes receptores. Y puede deberse quizá que no era muy necesaria la búsqueda de la fresa por medio del olfato. En cuanto a la vista, este es un estudio que no se enfocó directamente sobre estos organismos, sino sobre la historia evolutiva de este gen, CIP2J19, el cual dataron hace 250 millones de años durante el pérmico. Y sabe que conserva su función ancestral, ya que actualmente este gen se expresa en grisemispicta o tortuga pintada, la cual se expresa en coloraciones rojizas en su cuerpo. Bueno, este gen lo que hace es que cuando el organismo consume alimento amarillo, se producen gotas de aceite rojo en la retina y le permiten la visión en color a estos organismos. Esto se conoce en aves, así que se muestra una imagen de la comparación de la vista que tienen los humanos con la de las aves. Los humanos no pueden ver luz infrarroja ni luz ultravioleta. Sin embargo, las aves tienen un mayor rango, ya que aparte de tener todos los colores que nosotros vemos, también pueden ver luz ultravioleta. Esto hace referencia a que los organismos de los que estamos hablando, los iércidos, pudieron haber tenido esta característica de vera color. En el caso del oído, se utilizaron 40 aligatores, en este caso aligator misisipiense, se durmieron y se les colocaron audífonos para determinar si ellos pudieran ubicar de dónde venía el sonido. El tiempo que tarda el sonido en llegar de un oído al otro, se conoce como diferencia en tiempo introneural, y pues esta es captada por el daño cerebral. Entonces, también se conoce que en aves producen mapas neuronales. Este es un ejemplo de un mapa neuronal de una mosca, pero hace referencia a lo que también sucede en aves. Y descubrieron que es una estrategia auditiva, y que tiene un origen de un ancestro común, que son los arcosauros. Entonces, ¿quiénes serían mejores en cuanto a los órganos en los sentidos? En primer lugar, los organismos que tuvieran una mejor visión, tendrían una ventaja sobre los demás organismos. En segundo lugar, los organismos que tuvieran mayores receptores alcativos. En el caso de los herbívoros, pues les facilita la captura de su alimento. Y en el caso de los carnívoros, pues se basan principalmente en su visión. En tercer lugar, se encuentra el sentido del oído, principalmente porque no se tienen suficientes estudios que comprueben la buena o mala audición de estos organismos diáceos. En cuanto al sistema circulatorio, les voy a hablar de la temperatura y de la sangre de estos organismos. ¿Y ustedes qué piensan? Que los dinosaurios eran, como dice el dicho, de sangre caliente o de sangre fría. Es decir, que si eran ectotermos y obtenían su calor a través de factores externos, o eran endotermos y producían su propio calor, como nosotros los hemíferos. Bueno, para responder esto, aparece un personaje llamado Robert T. Baker, el cual fue muy controversial, ya que mencionó que estos organismos diáxidos pudieron haber sido endotermos y producir su propio calor, como en el caso de los mamíferos. Para que esta característica se cúpula, se necesitan ciertos factores. El primero es un crecimiento rápido, el cual sí se ha demostrado mediante los fósiles que se han encontrado. También un flujo de sangre rápido y un corazón grande para que distribuya toda la sangre en el cuerpo. Se necesita elevar la presión y que haya mayor oxígeno para distribuirlo en la sangre. Para responder a cómo se sentiría cuando tocaras a un dinosaurio, si se sentiría frío o cálido, pues lo que realizaron fue un análisis en los cascarones de huevo posilizados de diferentes especies. Algunos incluyen géneros como trodón y mayasaura, pero también otros organismos pertenecientes a sauropodomorfa, terópoda y ornitisquia. Estos incluyen tanto herbívoros como carnívoros. Y bueno, el principal componente de estos cascarones es el carbonato de calcio. Así que utilizaron isótopos estables, oxígeno 18 y carbono 13, para determinar la temperatura interna del cuerpo. Es decir, a qué temperatura estaba la hembra en su periodo de ovulación y al momento de formar estos cascarones de huevo. Y pues determinaron que tenían una termorregulación metabólica de entre 38 grados a 28 grados. Esto tiene una diferencia de 10 grados. Y los autores mencionan que puede ser debido a que los organismos que se encuentran o habitaban más al sur, pues presentaban temperaturas más frías para no sobrecalentarse. Y los organismos que habitaban más al norte necesitaban temperaturas más cálidas para no perder ese calor y congelarse. También se realizó este tipo de análisis en titanosauros síndicos, en el cual vivió durante el crecimiento superior hace 85 millones de años. Se realizó de igual manera un análisis isotópico y en este caso descubrieron que esta especie sí era endotérmica y determinaron que podía tener 6 grados más que la temperatura en 20. Es decir, si en el ambiente había 20 grados, internamente este organismo podía tener 26 grados. Y ya que la termorregulación era una característica que apenas se estaba desarrollando, por ejemplo en el tiranosauros red, necesitaba estructuras para enfriarse y no sobrecalentarse, principalmente el cerebro, que es un órgano muy sensible. Para esto tenían una especie de aire acondicionado integrado, en el cual se denominan fosas dorsotemporales, los cuales son una serie de vasos sanguíneos formados de arteriolas y vénulas en la frente, entre los ojos. Y bueno, esta característica también la presentan los cocodrilos actuales, ya que cuando desean enfriarse, pues estas fosas dorsotemporales se desactivan y logran perder calor de esta manera. También se cree que el tiranosaurio podía jadear, es decir, perder calor por medio de sacar la lengua y abrir la boca, como realizan los perros actualmente. Sin embargo, esta sigue siendo una hipótesis y no se ha comprobado. También se ha encontrado sangre de dinosaurio, sin embargo, no se sabe de qué especie, ni siquiera se conoce el género, solamente se ha clasificado por una serie de letras y números. En la figura es una foto de una garra de enterópodo no identificado, y pues se observa un material rico en carbono. En este caso son fibras de colágeno calcificado. En la figura B, es de costillas de este mismo terópodo, y pues presenta estructuras similares a eritrocitos. Si bien no son como completamente circulares, como los que conocemos, o alados, pues sí asemejan la forma de un eritrocito. Y para terminar, en el género de los anglosauros, se encontró una red circulatoria de los osteocitos, es decir, de las células de los huesos, y también proteínas ricas en hierro, que semejaban a la hemoglobina, mioglobina y la cocerrina. También se encontraron restos de sangre en las venas, en forma de cristales de matita, que es una forma mineral del óxido férrico. En la figura A y B, tenemos imágenes de absorción microscópica de la costilla. En la figura A, se observa el canal vascular, por donde se transportaban estos osteocitos. Y en la figura B, tenemos la CUNAE, que significa un espacio donde también estos se encontraban. Y bueno, eso sería todo. Aquí les dejo la bibliografía, por si quieren buscar más a fondo, tanto del sistema tegumentario, sistema nervioso y sistema circulatorio. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.